En el Juzgado Federal, la semana pasada, ya la semana pasada presentamos efectivamente un recurso de amparo ante el anuncio del Gobierno Nacional que iba a aumentar el 37% del precio de venta de la energía eléctrica para la cooperativa, lo que importa es que eso tiene consecuencias y se traslada a la tarifa, o sea que le iba a aumentar la luz a la gente en definitiva, eso iba a pasar. ¿De cuánto sería el aumento si es que lo va a haber? El 37%, el 37% sobre el precio de ahora, pero ese 37% del precio de ahora no parecía una exorbitancia, como están aumentando las cosas, los servicios este año, pero lo peor de todo es que viene de un aumento del mil y pico por ciento que viene desde el año pasado, como pauta clarita para entenderla, nosotros comprábamos la energía el año pasado a la sociedad Camesa, la energía que distribuimos la compramos a esa empresa y pagábamos dos millones de pesos el año pasado por la compra de la energía por mes. Ahora este año estamos pagando en este momento 23 millones de pesos por mes, así que el aumento fue exponencial, lo que aumentó el precio de la energía fue brutal y ahora otro aumento del 37% ya nos pareció un exceso absoluto, la gente no lo puede pagar en muchos casos, entonces nosotros en defensa de nuestros asociados nos presentamos ante el juez federal para pedir ese recurso de amparo a ver si podemos frenar ese aumento en beneficio de la gente. Vale recordar que muchas veces los aumentos los pone el gobierno nacional y no la cooperativa. La cooperativa nunca pone aumentos, nunca los pone, el gobierno nacional pone el precio de la venta, o sea nosotros compramos la energía, le compramos a ellos que son los proveedores de energía, a esa sociedad Camesa, después el que transporta la energía también nos cobra, también lo pagamos y después gastamos en la distribución, compramos cables, transformadores, camionetas, sueldos de personal, vehículos, bueno todas esas cosas que se necesitan para prestar el servicio se llama valor agregado de distribución. Las tres cosas componen el precio de la tarifa que la gente paga, que no lo ponemos nosotros tampoco, lo pone el gobierno de Río Negro, el organismo de Río Negro que se llama Epre, nos pone cuánto es la tarifa, o sea nosotros nunca ponemos nada, nosotros nunca hacemos aumento, la gente tiene muchas veces un error de concepto, dice, la cooperativa aumentó de vuelta la luz y nosotros nunca aumentamos nada porque no podemos aumentar, o sea no nos corresponde aumentar, no nos está permitido, no es nuestro rol, pero inciden los aumentos que nos hacen, inciden en la gente, este brutal aumento que ahora quieren hacer de nuevo, le incide la gente, y entonces nosotros en el amparo estamos representando a nuestros asociados, a vos, a él, a mí, a todos los asociados, por todos ellos estamos pidiendo que frenen ese aumento de luz, vamos a ver qué dice el juez, todavía no se despidió. Entonces los pasos a seguir es esperar la orden del juez en cierto punto. Sí, esperar la resolución, hoy voy a, bueno, hoy es un día complicado para el juez federal, están en un operativo complicado allí en Mascardi, por lo que me he enterado, pero tengo que ir al juzgado para pedir una audiencia para además de lo que presentamos, conversar con él y decirle exactamente los alcances, porque si bien el aumento es para Bariloche, para Jacobacci, para, qué sé yo, para Chubut, para Santa Cruz, para todos lados, el problema es que en Bariloche es una cosa distinta, porque Bariloche tiene muchas complicaciones, muchas complicaciones porque no tiene gas, por ejemplo, entonces mucha gente se calefacciona con energía eléctrica, entonces si le ponen un precio prohibitivo a la luz, a la energía eléctrica, no se va a poder carlefaccionar tampoco con los dramas que eso conlleva. Entonces, ¿qué hace la gente? Deja de pagar, y si deja de pagar, ¿qué hay que hacer? Y se le retira el medidor, y ¿qué hacen después? Se cuelgan. La verdad que hacen la cadena de complicaciones un precio lamentable que el gobierno nacional ha establecido, un aumento brutal que ha establecido y quiere establecer, y nosotros vamos a intentar frenarlo. Lo sé que es muy difícil, porque ya sabemos, hoy por hoy los jueces siguen firmemente los pasos que el gobierno remarca, pero bueno, nosotros tenemos que intentarlo, es nuestra obligación. ¿No es el primer aumento de si se quiere que ha impuesto el gobierno nacional en este último tiempo? No, no, todo, ya te digo, el año pasado aumentó mil y pico veces, mil y pico por ciento del año pasado de este año, ya te digo, de 2 millones de pesos que pagábamos la compra de energía, pagamos 23 ahora. Así que te imaginas el aumento, son todos aumentos del gobierno nacional, y no consideró que la cooperativa de Bariloche es una empresa que paga lo que compra. Las empresas de Buenos Aires, sociedades anónimas, multinacionales, extranjeras, estas de Nor, esas grandes empresas que distribuyen en Buenos Aires, mucho tiempo no pagaban lo que compraban. Se hacían los vivos, compraban, no pagaban, no les decían nada, y ¿sabés qué hizo el gobierno nacional? Les terminó condonando la deuda, donándole un subsidio para que paguen la deuda. La verdad que es vergonzoso, nosotros sentimos el deber de defender a los asociados y por eso hicimos este recurso de Amparo.